Este es el tercer año, segunda división, orientación, ciencias naturales, subir al escenario para hacer entrega de los diplomas. Carrizo Juan Carlos. Carrizo Muniz, Karen Anaín. Castro César Federico. Castro, Ellera, Gisela, Anael. La piedra finge y se siente sola y está acompañada de más. Es que no se puede mover. Como sea, Cintia Joana. La ruta se me vacía, como mi vida sin voz. Córdoba Vinte Grisel Mirelli. Frías, Romina, Elizabeth. Gómez, Romero, Bianca, Micaela. Ibaseta Mónica Simena. Mercado Celeste, Daniela. Merino, Pamela, Micaela. Merino, Pamela, Micaela. Montaña, Leonel, Nathaniel. Morales Gaitán, Iván Gonzalo. Ocampo Julián Eduardo. Ocampo Lourdes Selene. Ocampo Julián Eduardo. Olga Luciana Amarie. I think I hate my life. So because you gained weight, this is what I put to this article, it helped me hold. Orchera Andrea Virginia. Arias Peñalosa Andana Micaela. Ruiz Paez Elber Luca. Sanchez Lorenzo. Ruiz Paez José Ismael. Soria Tocío Agustina. Soria Soledad del Carmen. Teguerina Franco Julián. Nader Lourdes Micaela. Ruiz Paez José Ismael. Ruiz Paez. Ruiz Paez. Ruiz Paez. Ruiz Paez. Ruiz Paez. Ruiz Paez. Gracias.